Música 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 Venga que esta se gana hombre Vamos a irnos a otra patrulla tío Que no quiero jugar con el mate este, que es que es muy malo Me voy a echo Vale Vale No, tu sabes perfectamente Que te vas a descargar El Battlefield 142 y además te va a gustar Con los cambios que le han hecho seguro Te va a enganchar Música Música No va a jugar con Carlos y conmigo Bueno No sé que si El carro jugando a Battlefield me parece raro Le gustó el 2042 cuando salió la prueba esa que probamos Música Música Yo creo que a el precisamente mas moderno le gusta Música 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 está completa meta otra si lo voy a hotel qué hayan muerto bueno yo ya me entro por aquí bien he salido volando el archaje primo este es que voy muy mal he empezado muy mal mira los compañeros de patrulla están cogiendo para mí mucha gente para aquí no chau chau cuánta gente hay para aquí tú cogemos la típica barcaza y nos hacemos la de siempre no me gusta la patrulla no me gusta la patrulla muy campera no me gusta la patrulla está no me gusta la patrulla está no me voy loco Voy contigo, Paco Tres, dos, uno Están malos ¿Esperas resistencia aquí? No hay nadie Ruidos Sí, 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 hay uno ahí En la leche donde estaba puesto Hay otro Cuidado Aquí, Paco, detrás de una caja Sí, pero estoy viendo Va, 66 le he quitado Vale, pero el equipo Lo habíamos tomado Y lo habíamos vuelto a No he matado a nadie todavía Horroso Aquí van a seguir estando los rateros, ¿verdad? Correcto Vale, estos son rateros ojo abajo Pero había un tercer ratero Pero había un tercer ratero Francoza, fuera Bien, se me dice Bien ¡Hacho! Qué pesados, Hacho Los camperos, ¿eh? El perifano es ese, tío Por aquí No sé que va a venir gente, seguro ¡Oh! Ni tanto ¿Por dónde? Están aquí en el lado derecho Si lo miras desde nuestra... Ufff Está todo lleno... Ya, está todo repleto de camperos Allí al fondo, tú No, pues me voy a poner a repartir caramelo Chacho El perifano es ese ¡Qué aburrimiento, Hacho! ¡Ya! Como están tomando el punto Al final A ver, nos están matando Todos los francotiradores Mira, pero ahí hay un grupo de gente Que ha conseguido meterse en su selva Además que nuestra patrulla Está jodidísima ¡Horroroso, tú! Sí, sí, ahora Si no va a hacerte Aqueroso ¡Cuánto tiempo! Vaya tela, tío Los camperos, eh El U-7 también U-7 Yo voy a aparecer en su zona, tío A ver si evitamos a los camperos Y podemos hacer una kill por allí Yo voy a hacer una limpia de camperos ahora aquí Tremendo Mira, mira, mira ¿Ahí tenemos uno? La cabecita Cuidado que aquí hay gente Aquí dentro, Paco Sí Uno muerto Y otro más Rastrillo ¡Uh! Hostia, con las balizas de... Cuidado con las balizas Aquí había tres balizas, ha hecho Bueno, dos ¡Horroroso! O sea, casi normal Me voy a seguir insistiendo para aquí Pero vamos, esto va a estar plagado de campero Plagadito Plagadito Ahí por el primero ¡Horroroso! ¡Ay, perifano! ¡Ay, perifano! La clave ha sido la incursión esa Para quitar los camperos Ya está Yo sigo insistiendo en C Hay mucha gente aquí que tiene que morir Muchos camperitos Que aquí en los suburbios de C Que buena base esa granada, creo ¡Ay! No Uf, estamos perdiendo alfa y bravo Me han ensartado, tío Me han ensartado, tío Me han ensartado, tío Me van perdiendo todo Todo, todo, todo Todo, todo O sea, es que me ha dado a uno Y me mata a otro Este me ha dado, últimamente, cada vez que lo jugamos Vale Vale Un compañero está ahí metido constantemente en un tanque, tío Me está tocando la moral Estoy viendo aún nota que está Disparando para aquí Están esperando Al que mate a uno Para saber dónde estoy Y matarlo Es tremendo Los zorros que son Y ya con cuatro puntos perdidos Paco Esto quinta muy feo Voy a cambiar de patrulla Voy a alfa corriendo Pero Tener el centro Es que Es una mierda Y ahora se lo vamos a perder Nada Claro En cuanto Decidan ellos Que lo podemos perder En cuanto nos ataquen Y dejen de ir a la periferia, digamos Ahí está Estaba claro el intercambio Estoy defendiendo a C Estoy defendiendo a C, eh Bien hecho Objetivo alfa tomado Estoy pegando a C muchísimo, eh Ay, que me Tío, me he quedado sin bala cuando lo tenía reventado Ahí un tío Mátalo, mátalo Compi Bien, compi Bien, compi Y me va a curar también Grande Madre mía Vale Sí, aquí Pero con muy poquita vida Va saltando C Me mataron A ver Venga, va Bien Venga, va Madre mía Como está cuajada Las casas estas, tío Está todo cuajado De rateros, eh Tío, estoy ahora muy impreciso Con Cuando los dejo a 90 o así, tío Como está de rateros, tú Está la cosa La verdad Estamos perdiendo todo Tienen una baliza ahí puesta ¿Dónde? Entre Bravo y Alpha Me acabo de aparecer Madre mía Cinco personas ahí Hay una granada Nos podíamos hacer Grandísimos, la verdad Ya está listo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí en las entradas de C Ya Se nos va a complicar mucho Venga Qué gusto me daría a matar a ese tío Pero no No me imprecisó 14, 14 No he echado mucho nada, tío Ahí te veí a reanimar, Paco Ah, vale No sé No, vale Estoy contigo, contigo Está costando de gusto, tío Hay que hacer otra incursión desde antes Ya lo puedo ver bien Qué pesado eres, Perifano Qué pesado Ahí, vete a la mierda Me lo hayan reventado a un campero Supongo que sería este Ese, ese era Tío más pesado, ha hecho Aquí tiene que haber más Se fuera Vas a nadar Con tu puta madre En cuanto me des claro, tío En cuanto ven claramente Que estoy aquí Tardo en morir Cero coma Vale Vamos para adentro A sus zonas Vamos a intentar capturarles algo Si queremos tener opciones Pero piensa con la distancia Que con lo igual que está la partida Más difícil de conocer Ven conmigo, por favor Vamos ahí Necesitamos gente aquí Y me mata Perifano, Hacho Venga, aprovecha Y aparece conmigo Estamos tomando su retaguardia Espérate Que tengas que venir Vale, no hay nadie Vale Y perdemos de, tío Que nos estábamos conquistando Es que En nuestra patrulla ¿Qué hace? Que nos está aquí ayudándonos Tío ¿Viene uno? Va a montarse en el tanque Muerto Venga, bien Vale Otro en el tanque Venga A delta, delta, delta Podemos darle un parito A la burra ahora Dos aquí Dos aquí Dos aquí Dos aquí No te duda, Paco ¿Dónde? Vale Venga, venga Venga, esas cubritas De los compañeros Bueno, bueno Me gusta ver aquí Mucha gente Aprovechando la conquista No, me he bajado el tanque y todo Venga, me mata Esa gente que tiene que apretar Para llegar a C ahora Fundamental No me hagas tú, Paco Me están fundiendo Tío, a mí ahora también Están teniendo por D Con una fuerza, tío Venga, las recortamos Porque todas las faturas Que hay por aquí En las que entramos Son todas de camperillo Vamos, vamos Hay que salvar, eh Le damos ayuda aquí Vale, se sabe dónde está Chau, por Dios Espabilado Coño Tío, a 98 98 Qué mala suerte Estoy teniendo El objetivo Pues nada Y perdemos B también, tío Porque este equipo No sabe Lo que hace Hemos perdido El objetivo Por amor Pueden hacerse una bariza ahí Pero nosotros no ponemos nada Vamos Vamos ¿Quién coño hay aquí? Vale, vehículo impactado Ah, hay uno Lamentablemente ¿Dónde está? Otro Hay otro aquí Hay otro aquí ¿Cuánta gente hay aquí? Me cago en la puta, tío Tienen la misma baliza de antes Pues esta ahí, yo creo Son los mismos zorros Y el perifano Que estará por ahí también De 13 o así Claro, sí Ahora ha tomado Pero estamos leímos Vamos con una barcaza ¿Dónde está? La partida está en eso Por aquí Vámonos ahí No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No, que me has preparado Vámonos Hostia Que clase de orillo Un corte de eso Un corte de eso, maco Qué espectáculo Te lo has visto a venir, ¿no? Con lo que veo No, porque había visto El puente en medio Y digo Veremos a ver si pasamos El puente Tengo un camper aquí, ¿no? Sí, lo tienes ahí Pues toma rastrillo En la puta cabeza Hostia, me ha matado otro No nos podemos cambiar De patrulla De verdad Eso es muy malo Dios mío El equipo es malo Sí, no El equipo es malo El equipo es Deprimente Llevar una distancia Que en la puta vida Tendrían que llevar Madre mía Madre mía Madre mía Los genipas El problema es que están Todas las patrullas completas Venga, a ver si podemos Aparecer en D Venga, y hacer lo mismo De alto Recortar un poquito Vamos a recortar Estos aparecen en Delta Están ahí con una baliza Vamos a ver Ahí, rota la puta baliza Venga Tomad por culo ya Pesado Vale, voy a equiparme Una baliza La voy a liar Y me ha visto Hacho Hacho Qué pesado Hacho Hemos perdido El objetivo Bravo Soltamos He intentado tocar Los cojones Lo cual no garantiza Que los vaya a tocar Me voy a poner Donde se ponen ellos Tío Saben donde estoy No sé si tienen baliza Digo En la bengala Esta de reaparición De identificación La pistola bengala Venga Venga Michael Chuparla Necesitamos gente en E y B Por una esencia Muy a delta Bien Yo también Me están quitando He dejado un tío allí vivo Vale Hostia Cuánta gente hay ahí Ahí hay otra baliza Puesta o algo No me joda En D Seguramente Sigue mi baliza Puesta en E Sí, sí, sí Sigue Sí, sigue Uh, qué buena En cuanto hemos puesto Nosotros las balizas Hemos puesto dos o tres Ahí En el ¿Qué harían los snipers, no? Sí Coño Tío ¿Por qué me quedo Toda la ranquila? Hoy 25-25 Si me hubieran dado La La ranquila Por cierto Perdemos El punto fundamental Vamos Vamos Si es que sabía que estabas por ahí Tío Pero es que no te he visto Cabronazo Mira que lo he buscado ¿Dónde está tanta gente aquí? Aquí todo uno Hay un tanque, tío Cuidado Cuidado que ahora ya las bajas Sí son importantes Vienen Vienen a saco Pero a sacazo Madre mía Cómo vienen Hostia, me han roto la baliza Tengo que poner otra para ahí Vale, ya he puesto otra Casi lo hemos logrado No Me dejó un tío Uno también Y me he quedado sentado ahora Ay, Krippon Vete a tomar por culo Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos El crack del 15 Tío, que tío más pesado Que el tío más cansino Venga, no puedo proteger esto, ¿eh, Paco? No, no Voy a saltar aquí, ver Muerte Sabemos que están ahí En algún lado Muerto Vale Vale Y me mata a otro campero No sabía, tío Lo hemos salvado Y todo sin conquistar C En ningún momento Mm Buen trabajo El objetivo de ETA es nuestro Vamos A ver Qué buena, ¿eh? ¿Tona? Sí, sí La hemos sangrado, ¿eh? Ha sido dura Joder Esta gente está diciendo algo A ver si nos cambiamos de web ¿Verdad? ¿Hace Tona? ETA, Amén. Amén.